Isabel Todas las mañanas yo la miro cada vez más linda Tiene la fragaza de una rosa que en el campo brota La mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel, qué linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Que estoy enamorado de ti Por las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel Oye Isabel Isabel, qué linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Que estoy enamorado de ti Por las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel 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 Muy cerquita de la playa Cuenta la gente del pueblo Cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero Que se perdió en el mar Es la novia del pescador Que jamás regresará Y se juraron amor Hasta la eternidad Y ya se llama coral Y encierra un gran misterio Por las tardes va a rezar A la iglesia de aquel pueblo Y ya se llama coral Y ya se la madre del pueblo Y ya se llama coral Música Cuenta la gente del pueblo cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero, que se perdió en el mar Es la novia del pescador, que jamás regresará Y se curará un amor, hasta la eternidad Que ella se llama Coral, y encierra un gran misterio Por las tardes va a rezar, a la iglesia de aquel pueblo Música Mi linda Raquel Hoy te vine a ver, os quiero saber, por qué me gustas tanto Mi linda Raquel, qué bonita estás No creo soñar, cuando te estoy mirando Pero tú no sabes que yo soy tu enamorado Cuando yo te miro, yo no puedo preguntarlo Por qué me he sufrido tanto por haber amado Solo te ofrezco hermina y un corazón destrozado Mi linda Raquel Hoy sabes cantarán, al atardecer, mis piernas y mis glorias Mi linda Raquel, que soy el destino cruel Me aleja de ti, convirtiendo mi sueño en una historia Pero tú no sabes que yo soy tu enamorado Cuando yo te miro, yo no puedo preguntarlo Porque yo he sufrido tanto por haber amado Solo te ofrezco hermina y un corazón destrozado Mi linda Raquel, que soy el destino cruel Me aleja de ti, convirtiendo mi sueño en una historia Música 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 En mi barrio Música Hay una chica que su amor yo no tendré Música Donde quieras Música Que ella va Y sé que el que la ve Música Mira que linda es Lupe 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 Yo la amo pero ella no se fija Ella quiere del barrio lo mejor Como pobre yo siempre he sido Me conformo soñar con su amor Música Mira que linda es Lupe Mira que linda es Lupe Mira que linda es Lupe Música Como siempre Guardaré Guardaré Yo la amo pero ella no lo sabe Guardaré 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 Por siempre su cariño Pues no me atrevo a hablarle Mira que linda es Lupe 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo olvidar hasta el amor, me está sangrando el corazón Es una historia que, es una historia que, yo quiero referir porque es sentimental Todo mi corazón te lo entregué, que ya sé con razón tratarlo mal No puedo olvidar a esa mujer, que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar hasta el amor, me está sangrando el corazón No puedo olvidar a esa mujer, que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar hasta el amor, me está sangrando el corazón Soledad, 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 tú eres mía, mi Soledad Soledad, 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 tú eres mía, mi Soledad Mándame un beso linda, aunque sea en una carta, para sentir que me amas de verdad Escríbeme tu poema, señalo con tus labios, para sentir que eres mía, solo mía, Soledad Soledad, 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 tú eres mía, mi Soledad Soledad, 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 tú eres mía, mi Soledad Que no te dé vergüenza, amar de una forma intensa, más triste sería morir sin amar Y yo no sé pa' ser pobre, no puedo decirme nada, tú eres mi compañera, mi Soledad Soledad, 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 tú eres mía, 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 mi Soledad Manda el resto linda, puse en una carta, para sentir que me amas de verdad Escríbeme un poema, séllalo con tus manos, para sentir que eres mía, solo mía, soledad Soledad, 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 eres mía, mi 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 soledad No puede ser cobarde, quien por amor perdona, no puede así olvidarse, un amor que nos traiciona. No puede ser cobarde, quien ama con delirio, el amor lo puede todo, soportando mil martirios. Para qué voy a engañarme, si yo he amado con delirio, y si he sido un cobarde, ese ha sido mi castigo. Ahora quiero perdonarle, aunque me llame perdido, no puede ser cobarde, quien por amor perdona, no puede así olvidarse, un amor que nos traiciona. ¿Para qué voy a engañarme, si yo he amado con delirio, y si has sido un cobarde, y ese ha sido mi castigo, ahora quiero perdonarle, aunque me llame perdido, no puede ser cobarde, quien por amor perdona, No puede así olvidarse, un amor que nos traiciona. Noche serena, queda de estrellas, para soñar, yo me pregunto, ¿dónde estaré? Noche serena, de tibios aires, quieras sentir, perfume de azares, como aquel día, cuando yo la conocí. Noche serena, quiero contarte, mi onda cena, y tú me dirás, si es necesario que llore, dime por favor si aún me quieres, Dímelo para irla a buscar. Noche serena, con luz de luna, pensando que... Toda la vida, toda la vida, el extrañarla, no lo comprendo, no sé por qué. Noche serena, noche serena, quiero contarte, mi onda cena, y tú me dirás, si es necesario que llores, Dime por favor si aún me quieres, dímelo para irla a abusar. Nací en un rinconcito cerca del mar, Y al baile en un rinconcito cerca del mar, Y al baile en las olas, quiero cantar, Cantar de puro gusto, así es mi modo, Pero ay que linda es mi tierra, mi Matamoros, Ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar, viva Matamoros, Ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar, viva Matamoros. Simpáticas colonias de mi ciudad, Qué sencilla, qué sencilla es la gente de por allá, Desde la puerta a México a la industrial, En la obrera y la esperanza que a un lado están. Ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar, viva Matamoros. Ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar, viva Matamoros. En Colonia Jardina hay muy lindas flores, Qué lindos Matamoros de mis amores, Allá rumbo al aeropuerto en la plaza de toros, Se ve sección 16 y la Matamoros. Y ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar, viva Matamoros. Ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar, viva Matamoros. Ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar, viva Matamoros. Muy cerca del modelo está la central, Alianza, un parquecito y el hospital. Y de la calle sexta, ¿quién no oído hablar? Yo guardo tantos recuerdos que no he de olvidar. Ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar, viva Matamoros. Ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar, viva Matamoros. Ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar, viva Matamoros. Ahí, ahí es tan bello todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.